Muchas gracias. No es fácil retomar un camino después de 20 años de haber trabajado juntos. Este tema es un tema de hoy, pero 20 años atrás, bueno, cuando recién nosotros nacíamos, había un tema que indudablemente se metió en el corazón de todos los chilenos. Queremos con él rendirle un homenaje a dos grandes artistas nacionales. El poeta Andrés Ribanera, que ojalá esté escuchando este programa, y al músico chileno Eugenio Moglia, que le puso la música a estos versos chilenos que han hecho historia en el país. De Eugenio Moglia y a Andrés Ribanera, y con brotes de mi siembra. Por el camino dormido... Bien, Memé, y tenemos un invitado de lujo, ¿verdad? Sí, de lujo. Saludamos con mucho aprecio a don Eugenio Moglia. Hola, buenas tardes. Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer para nosotros y un orgullo para Chile, su tierra y su gente, tenerte acá, entendiendo, ¿verdad?, quién es Eugenio Moglia. Y vamos a dar un par de... Un petacito. Una pequeña pincelada de quién es Eugenio Moglia. Bueno, conocido más como el Flaco Moglia. Sí, desde ese tiempo, cuando empecé, era mucho más delgado que ahora. Sí. ¿Todavía sigue siéndolo? Todavía un poquito. Nació por allá, en el barrio Viva Zeta, no vamos a decir el año. Sí, por supuesto. El gusto por la música, ¿verdad?, viene de tus padres, Eugenio. Sí, por supuesto. Y se te recuerda mucho, desde muy pequeño, junto a ellos, estar tocando la guitarra. Sus primeras experiencias musicales fueron junto al conjunto Fiesta Chilena, ¿verdad?, con quienes hizo sus primeras giras veraniegas a lo largo de Chile, con el auspicio de la antigua Radio Corporación. Con Pepe Rojas a la cabeza. Con Pepe Rojas. Por ahí, por los años 60, integró junto a Alejandro González el grupo de Silvia Infante y los Cóndores, si no me equivoco, ¿verdad? En 62, exactamente, los Cóndores. Los Cóndores. Anteriormente tuvimos los Wings Cabonal, con Alejandro González, compañero de toda la vida, porque estuvimos con el Wings Cabonal, luego con Silvia Infante y los Cóndores, después los Moros Jorge Yáñez, Margarita Larcón, el Cuarteto Chile, no sé qué más se nos va a ocurrir ahora, de aquí para adelante. Bueno, ahí fueron las primeras giras y que los llevó incluso hasta Europa, ¿verdad? Con Silvia, sí. Con Silvia, sí. Bueno, y ahí hay una serie de trayectorias que tú señalaste, pero vayamos un poco a conocer en qué hoy día está Eugenio, ¿qué está haciendo Eugenio Moblea? Mira, sigo componiendo, acumulando en el fondo cositas, ahí traje un documento de último que hice, o sea que hizo, doña, una amiga mía que canta muy bonito, doña Cecilia, y es un trabajo que de mis últimas composiciones con Andrés Rivanera, las que no fueron hechas por los Moros, porque son en forma de canciones, no lo que tenía Andrés, poemas incorporados. Estas son canciones ya, lo vamos a escuchar de repente. Sí, vamos a escucharlo. Meme, ¿algún comentario? De verdad, muy emocionada de tener esta oportunidad, de que podamos conversar y tenerlo acá con nosotros, y claro que sí que es importante saber en qué está hoy, su trayectoria es vasta. Sí, larga. Sí, nos damos cuenta, y qué maravilloso poder contar con usted acá. Gracias. Vamos a escuchar, Eugenio, vamos a partir escuchando algo, ¿verdad? Un tema grabado junto a Jorge Yañez y los Moros, Lárgale Soga a tu gente, donde se destaca el virtuosismo tuyo en la guitarra. Correcto. Vamos entonces con ese tema. Lárgale Soga a tu gente, mientras te aguante el ovidio, Que al fin se habrán de cabrear, o se ahorcarán solitos, Cuando tengan que dejar, y aguantar sin decir pío, Que nos amarren al yugo, como mujer y marido. Lárgale su hogar o más, por lo menos hasta el quince, Del mes que viene al trote, trayendo en tu natalicio, Con tu mayoría de edad, el fin de nuestro martirio. Hazme casa, vida mía, por nuestro bien que lo diga, Échale llave a la lengua, ponte un corcho en los oídos, Y aunque se rían de mí o me arranquen el cuero en frío, Y hasta me saquen la madre cada vez que me les pongo a tiro, No le chismas grasa al fuego y amarra cortito el tiento, Que no aturde un garabato ni deja roncho a un maldicho, Ni saca sangre un pelambre cuando son inmerecidos. ¿No te das cuenta, lucero, que mientras tu amor sea mío, Lo que me hagan o digan a mí no me importa un pito, Con tal que de carambola no se desboquen contigo? No me defienda, mi hijita, eso puede dar motivo, Que le llegue manso palo y se me le suelte limpio, Y olvide que sus hermanos al fin van a ser los tíos, De aquello que menos mal, ni soñan que está en camino. ¿Sabes? Pensándolo bien, y aunque me fuese el decirlo, Hasta le jayo rozó, y yo creo que haría lo mismo Si mi hermanita menor le diera pelota a un tipo como yo, Lacho y rosquero, cargado al blanco y al tinto, Y pa' colmo, divorciado, y con dos mocosos chicos. Al fin y al cabo no saben que yo ya no soy el mismo, Y que justo desde el día que sembré en ti mi cariño, Sin prometer ni jurar, tan solo pa' hacerme digno de tu amor, Chanté el caballo, le puse un parche al bolsillo, Y cuando mucho a lo lejos, si es que me invita un amigo, Le atraco un beso a una copa, Bueno, pa' salir del compromiso. Por eso es que te aconsejo, por eso es que te lo pido, Dale soga a tus hermanos, que no se te suelte el tiro, Muerde el freno y que ni en sueños, Logren sacarte un relincho, Aunque te carguen los dados, Conduró el cuero hasta el quince, Del mes que va a rematar, Va siempre nuestro destino. No te preocupes por mí, Yo soy roto arco, su primo, Y si esto va a ser el precio de acollerarte conmigo, Vengan pelambres, desprecios, insultos y hasta mordicos, ¿Qué importa que tus hermanos se limpien en miel o cico? Para el que está bien con Dios, Los santos son inquilinos, ¿O no? ¡A por mí! Lárgale soga a tu gente, El tema que traía Los Moros y Jorge Yañez, Donde se destacaba ahí el virtusismo en la guitarra de nuestro invitado, Que es Eugenio Moblea. Memé. Sí, ¿Podría contarnos cómo es que nace en verdad esta alianza, ¿No es cierto? Con Pato Liberona y con Armando Zúñiga en Los Moros. Mira, fue una cosa muy casual, Trabajábamos nosotros con los de la trilla, Un grupo de bailes incorporados, En el Cantagallo. Y Jorge hacía su numerito, Así, como solista, De unos temas que eran muy bonitos, Nos gustaban, Dos temas. Conversando dice que es Don Andrés Ribanera. ¿Y quién es? No tengo idea. Nadie sabía nada. Se suponía que había fallecido, Quería decir lo pasado, Como tenemos tanto, Chile país de poetas, Hay un montón de gente desconocida, Y muy buena. Así que resulta que no, Averiguando, Hasta que logré dar con Don Andrés. Porque eran muy buenos los temas, Y yo me dediqué a musicarlo. La inquietud porque era tan bonito, Que ahí salieron todas estas cosas que tú estás escuchando, O que han escuchado. Hasta que digo Don Andrés, Andrés para poder firmar la autorización de sus versos. Feliz. Y eso fue un gol, Sobre todo con el brote. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue en el año 70, La grabación. En 69 conocí a Andrés. Y en un año más o menos hicimos todo el trabajo. Y eso fue. Gracias.